Chavales, Minecraft pero tú me controlas Eso significa que cada vez que alguien dé un like voy a cambiar de mob Vale, voy a darme presión antes de que nadie le dé like Eh... Dios mío, habéis sido muy rápidos ¡Qué locura es esta! ¿En serio? ¡Uy, espera! ¿Hay una raid aquí? Por favor, que alguien le dé rápido like ¡Sí! ¡Este es mío! Eh... Chicos, ¿por qué me miráis así? No me lo puedo llegar a creer ¡No! Bueno, pues creo que el único objetivo para este vídeo va a ser intentar pasarnos el dragón Por favor, ¿podéis parar de darle like? Por favor, ¡no es gracioso! ¡Soy un gigante! Así ni siquiera voy a poder nunca entrar al portal ¡Espera! ¿What? ¿Esto es perfecto? ¡Ey, hermanos! ¿Vosotros creéis que me podríais ayudar dándome unas cuantas barras de blaze? ¿Qué? ¿En serio ha funcionado? Voy a necesitar algo poderoso si quiero pasarme el dragón ¡Uh! Esto definitivamente va a funcionar ¡Uh! ¡Espera! ¿What? ¡Vamos! Yo tengo la altura ¡No! ¿What? ¿Qué? ¡Soy una rana! ¡No!